Hoy tenemos que adivinar, tenemos que deducir cuál va a ser la bailarina de Peter Alfonso. Se nos cae en la giletografía, chicos. Y además, palpitamos la final de Sonido por Bailar, definimos más parejas y muchas cosas más. Ya venimos, se sigue la cámara sorpresa, ya mira, ya arrancaste el show, ya venimos. Micrófono, ¿para qué estás vos acá? Van dos minutos de programa y ya tenemos un error de micrófono. Pereira, por favor, te lo pido, es la conductora número uno de la televisión argentina. Así es. Le estás cagando la carrera, Pereira. No habla, Pereira, pobre. Pereira, te pido, por favor, ten un poquito más de respeto. Un minuto de programa, tomatela, Pereira, tomatela. Me hace sacar canas verdes, Pereira. Es igual. Por favor. Pará, no seas desubicado y no se te ocurra hacer un casting de bailarines. Voy a hacer un casting de bailarines. Tu mujer ya tiene su bailarines. No. Yo estaba pensando hacerle un chiste antes del ensayo o ponerle un Viagra en el almuerzo. ¿Qué chiste es este? Es más loca esta chica. Perdón, ¿podemos hacer que Mónica tenga otro bailarín? Yo tengo unos chicos que quieren estar el lunes. ¿Podemos hacer un casting en vivo? Yo te voy a ayudar. De ahí a que la decisión de Maxi Diorio se modifique, José. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No quiero tener una pantera con un termotanque lombi. Escúchame. Tenemos acá la definición también. ¿Quién va a bailar con Piro? ¿Quién va a bailar con Piro, Alfonso? ¿Será Mariana Consi? ¿Será Julieta Fasarafra? Porque no sé cómo se llama. Es complicado. ¿Cómo se ha apellido Julieta? Eh... Mirá, no se me ha anotado. Es difícil. Si me das un segundo. Este es difícil. Es griego. Es griego. Es griego. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Sianclepore. No es tan complicado. Cachita. Sianclepore. Julieta Cachita. Mascarpone. Julieta Mascarpone. Vamos a ver enseguida si Julieta Mascarpone o Mariana Consi. Está vacío el sobre. ¿Cuál será? Está vacío el sobre, chicos. Julieta Mascarpone. Mascarpone. Lo pueden cambiar. ¿Con quién querés bailar, Piro? ¿Cómo? Con cualquiera. ¿No tenés micrófono? Hola, está Fejope. Qué lindo. Verón, chicos. Hola. Hola. Hola, Chato Prada. Con ustedes en la tribuna. Chicos, la tribuna más vacía de la historia de la televisión argentina es esta. No hay nadie. Mirá, no hay nadie. Uno solo. Mirá, ver. Bueno, es feriado, José. Dios mío. No, es que nunca viene la gente. No tenemos tribuna. Perdón. Acá. Ya van a que estar. ¿Cómo van? Peter Alfonso. Aplaudan. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Al resto! Enseñamos a hablar quién va a bailar con vos. Pero tenemos un pequeño test. Hacerte con vos y con las bailarinas para ver cuál te conoce más y cuál es mejor para vos. Ah, parece muy bien. La gente está votando por Twitter, pero quiero que sepa la gente que el voto de la gente no decide. Es para saber qué quiere la gente. Está muy parejo igual, ¿eh? Está muy parejo. Está muy parejo. Muchos quieren que bailes solo. Muchos quieren que bailes con Paula Chávez. Y muchos... ¿Qué te reí? No, tranquilo. Yo transpirá. Le digo Paula Chávez y transpira. Claro. Muchos quieren que no bailes. Sí. Pero muchos quieren verte con Marionita Consi. Bueno. Porque sos la campeona. Y claro. Porque sos la campeona. Bueno, vamos a ver entonces... ¿Cómo porque sos la campeona? Porque es la campeona. Porque es la campeona. Porque es la campeona. ¿Cómo porque sos la campeona? ¿Está bien? Quiero venir con Peter. Quiero venir con... Está bien, está bien. No tengo un buen día hoy. Sos la campeona. Le hice a Pedro. Sí, no, no tengo un buen día. Bueno. Vamos a ver lo que pasaba ayer. Peter. Sí. La baila de Peter es una cuestión de estado. Es un tema de estado. Todos opinan. Todos quieren... Todos le quieren decidir la vida a Pedro. Como vos la de Moni, todos le quieren decidir la vida a Pedro. Esto pasaba ayer. Hoy vamos a decidir quién baila con Piro. Y ayer pasaba esto. A ver. Vamos a conocer quién va a ser la soñadora de Peter. Porque quiero que sepan que la soñadora que le tocó la otra vez, no sé por qué, pero parece que esa chica no va a ser. ¿Es soltera? Le faltan cuatro materias. ¿Qué sabes vos, soltera? Ahí cierra todo. ¿Vos estás en pareja? No, no estoy muy soltera. Posibilidades de volver con Paula Chávez. De porcentaje, de 0 a 100. 0. Bueno, vamos a una cosa, porque quedan dos. Marenita, Conci, y queda también Julieta. Vamos a ver, vamos a probar a Peter con las dos bailarinas, a ver cómo le sienta. A ver, a ver cómo le va esto de... Estoy nervioso. Venga, Julieta, vení Marenita, Conci. Música. ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Venga, me gusta la gasolina! La cara, la cara, la cara. Primer plano, la cara de Peter, por favor. ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Agárrala! ¡Perdad! ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡Venga, me gusta la gasolina! ¡No! ¿A dónde estamos? Todo el mundo está girando, ta-ta-ta-ta-ta-tayando, ta-ta-ta-ta-ta-tayando. ¡No! 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 No! ¡No! No puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar. Tengo una boca reseca y estoy sin ayer. No, 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 no es aquí señor. Me llamó el primer día del ensayo, comparado a Pedro hoy, primer día del ensayo. Igual fue poquito lo que estuve con Pedro, tendría que ver más, pero... ¿Parecido? Parecido, así un... bueno, cabeza a cabeza. A mí lo que más me preocupa de todo, del baile, porque aprender a bailar se aprende, pero me duele todo. Las contracturas y eso se arregla después de acomodar y nada, que se aprende, se aprende todo. Se viste muy sensual. Esta chica que vemos acá, Julieta, ¿puede llegar a ser la que ocupe el lugar de Paula Chávez? ¿Por qué no lo hacemos con Paula? Pues no la conozco y el lugar de Paula no lo va a ocupar nadie, va a ocupar otro lugar. Acá tenemos una foto. ¿Quién bailará con Piro Alfonso? ¿Bailará Julieta o bailará Mariana Conci? Si llegas a ser Mariana Conci, agarrate con la mola. Muy bien. Muy bien. Faltó una parte del cuento. Cuando llegó el momento de decirlo, Alejo salió corriendo con el sobre y se lo terminó comiendo. Se comió la foto. De la chica, no vamos a ver quién es. ¿Te cayó mal, Alejo? No, relativamente. Relativamente. Costó masticar, pero... Me convencamos que lo que come generalmente no es mucho más rico que lo que come que lo que comió ayer. Eh, perdón, ¿por qué Piro baila con el pechito así, tipo pecho paloma? Es como Maradona, porque es el Maradona de los bailarines. ¿Por qué? ¿Por qué pecho paloma? No sé, no sé qué estoy haciendo en ese momento. Bailo como puedo. ¿Y te da un poquito de vergüenza cuando lo ves, así como a Denise? No lo vi, no, no, ni lo quiero ver. Ah, bueno. Bueno, igual lo va a ver todo el mundo. Pedro, no lo vean. No, no, no. No hay que ver esto. Eche, perdón, Peter, es muy linda si te llega a tocar Julieta, eh, Julieta Macarpone. Sí, sí, sí. No, no, pero Julieta es hermosa. Muy linda. Parecía a Julia Roberts, dice el chato. ¿Cómo parecía a quién? A Julia Roberts. No, pero Julia Roberts tiene 70 años, pará. Bueno, pero de joven, que se la hacía acá el agujerito. Pero Julia Roberts ¿en dónde? No, 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 nada. Pará, tengo una pregunta, Julia Roberts, ¿baila o no? No. Mucho mejor. No, Julieta es muy linda, es muy linda. Enseguimos a ver quién le toca... Julia Roberts en el bailando, es verdad, eh. Entonces viene Pamela Anderson por lo poniendo el año que viene Julia Roberts. Esperemos que se ponga más viejita, Julia Roberts. Bueno. ¿Qué? Pero dijo de todo. Estaba indignada. Habló con la compañera. Habló de Laguidone. La atendió a Laguidone anoche. Hablaba. Y todos se la seguían, obvio. Y además vamos a ver quién va a bailar con Piro. ¡Va, Pedro! ¡Con Peter Alfonso! ¡Va! Señoras, señores, antes de irnos a la pausa les cuento que hoy Minicotas Ribeiro te acerca esta propuesta pensada en vos, mirá. Minicotas Ribeiro te ofrece Notebook Compact Presario a 2.599 pesos. En 13 minicotas fijas de 259 pesos con 90. Minicotas Ribeiro. Cumpliendo 100 años. 100 años cumpliendo. ¡Pausa, Cortita! ¡Pausa! Pero Cortita, eh. Miren que enseguida también tenemos imágenes exclusivas del cumpleaños de Carmen Barbieri con la cámara de Belén Francese porque ayer debutaron. Sí, vienen, sí, vienen todos a comentar esos yarrón de los pelos, me parece, con Belén. Y ahí está, ahí están. ¿Quién será? ¿Mariana Conci, la soñadora de Peter? ¿O será Julieta Mascarpone? Todo esto lo vamos a ver, es fuera pausa, no se vayan, ya venimos. ¡Dios mío! Vamos a ver qué pasa con Pedro, con Piro Alfonso. Acá tenemos el sobre de Piro. Yo te digo, si es Mariana Conci va a haber problemas con la mole. Sí. Y si es Julieta, por ahí nace el amor. Bueno, con Mariana Conci también. También puede nacer el amor, es verdad. ¿Acaso es un bagallo, Mariana Conci? Es verdad, no, pero yo la veo que está ahí con, que estuvo con Gabriel y que está con Mariano Conci. No, no quiere llamar nada. Vamos a presentar primero a la estrella de este Bailando 2011. Es la persona que cautivó a millones de espectadores sin decir una palabra. Después empezó hablando un poquito más y ya lo queremos tal cual es. Un carisma a prueba de balas, a prueba de todo. A prueba de gala. Queridísimo por todos, vamos a recibir a Peter Alfonso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con alegría! ¡Vamos! Bienvenido. Hoy dispuesto a bailar. Hola Pedro. Hoy vas a bailar. Si ayer bailó Barba. No, 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 pero lo tenía no sé. Hoy ya estás predispuesto, digo. Siempre estoy, sí. No, ayer no estabas predispuesto. Hoy tenés ganas de bailar. Hoy tenés ganas de bailar. Pero porque no tengo ninguna coreografía, nada. Si a Flavia me arma algo, no tengo problema. Y pero ahora, no, no. Podías haber hablado ayer si hoy sabías que tenías que volver. ¿A qué venías? Pero pensé que no iba a bailar. Claro. ¿Cremas de enjuague no se puso? No se puso crema de enjuague. No se puso crema de enjuague. Qué malo que... Bueno, vos a quién preferís. Te voy a presentar un aprieto así. ¿A Marina Conci o a Julieta Mascarpone? ¡Ay despacio, José! Es que no decido. Lo que decía la producción fue muy bien. Bueno, ¿qué preferís? ¿Mascarpone o Conci? Y... cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, sí. Las dos son muy buenas bailarinas. No se vaya para atrás, que si no, no te da la luz, Pedro. Vaya al Rizofa. Vaya al Rizofa que vamos a presentarla. Bienvenido. Vamos a presentar a las dos. Ellas se disputan, con perdón de la palabra. Es Don Flor y sus dos mujeres. Sí. En este caso. Bailar con este muchacho. Recibo con un fuerte aplauso a la campeona, la que bailó con la mole, y a Julieta que es la que va a ver si baila en este año con... No me dejes ese apellido a mí. El sábado yo siempre me hacían lo mismo. Mariana Conci y Julieta Mascarpone. ¡Mascarpone! ¡Va! ¡Mascarpone! ¡Hola! ¡Hola Mariana! ¡Bienvenida Julieta! ¡Hola Mariana! ¡Bienvenida Julieta! Yo te digo, Alejo Frataslafra, no llama Alejo Frataslafra. Llama Alejo Chaparrafa Pupo. Chapallichu, ya lo hace. ¿Qué es eso? Entonces le pusimos, vos ya sos Mascarpone. No, italiano. Siancalepore. Siancalepore. No, Mascarpone. Claro, Siancalepore. Un montón de cas, un montón de cosas. Conci es más fácil. Mascarpone te quedó. Lo cortamos, Sianca. 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 Julieta, sí, Julieta, sí. Julieta, sí. ¡Bien positivo! Vamos a dar grisos, chicas, bienvenidas, aplausos para las chicas. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué linda! ¡Mirá la espalda de Mariana Conci, por favor, mirá, eh! ¡Qué escotecito, eh! ¡Qué linda! Perdón, paso por acá. Acá tenemos un cuestionario, porque queremos saber cuál de ustedes dos conoce más a Piro. ¿Cuál es más adecuada para él? ¿Para contenerlo? ¿Con cuál tienen más...? ¿Quién no armó? ¿Contenerlo? ¿No lo es yo? ¿Lo va a desbordar, Peter? No lo es yo. ¿Y por ahí se desborda algún día? Así como lo ven, tranquilo, tranquilo, por ahí algún día le salta la térmica. Son nueve preguntas y vamos a la que más preguntas positivas o que haya acertado, después va a contestar Piro, obviamente. Esa es la que no significa que sea la que va a quedar. Pero vamos a ver si la producción cambia. Es un testeo. Claro, es un testeo que no va a servir para nada, pero lo queremos hacer. No, sí, porque si, por ejemplo, Julieta no la invoca a una y ella invoca a Mariana Conci y viceversa. Si Julieta invoca a los nueve y a otros cero, va a Julieta de cabeza. Ah, sí. ¿Vos ya lo hablaste? Ya lo hablé. Está perfecto. Por eso está vacío el sobre, porque estamos decidiendo. Primera pregunta. ¿Qué horario es el mejor para ensayar según Piro? Opción A. Muy temprano a la mañana, a las siete de la mañana, cosa que después puede... Disfruta del día. A la mañana, pero más normal, a las once de la mañana. O opción C, u opción C, a la noche, antes de ir a bailar veintidós... ¿Cómo antes de ir a bailar? Antes de ir a bailar veintidós horas. Esperá, piensen como pensaría Pedro, ¿eh? Muy temprano, a las siete de la mañana, cosa de que es la hora que viene de bailar. O sea, viene de bailar de mute a las siete de la mañana, engancha de ensayo y se va a dormir. Puede ser a la mañana, pero más normal a las once, o si no a la noche, antes de ir a mute. La mañana más normal, me encantó, como más normal. Mariana Conci, ¿qué opción elegiría Piro? Yo creo que Peter elegiría a la noche. Las diez de la noche. Sí, sí. Julieta. La mañana más normal. A las once. Piro. ¿Cuál es la respuesta de Piro? El tipo once. ¡Hasta ahora un punto para Julieta! ¡Un punto! Vamos a anotar, ahí está Majo anotando. Siguiente pregunta. Uno a cero gana Julieta. Completen esta frase, chica. De Piro, espero que... Opción A. Las opciones son mortales. Afloje sus articulaciones con el tiempo. Opción B, afloje y me dé bola con el tiempo. Opción C, que no se confunda conmigo. Opción D, o opción D, sea responsable con el baile y obediente conmigo y el coach. Pero yo tengo que contestar ahí después. Claro. Según la chica. A ver, ¿qué esperás? Que afloje sus articulaciones con el tiempo, afloje y me dé bola con el tiempo, que no se confunda conmigo, o sea responsable con el baile y obediente conmigo y el coach. ¿Qué va a contestar él, no? O sea, ¿qué cree él que esperan ellas? Porque en realidad ellas tienen que pensar como él. Ok. Que sea responsable. Que sea responsable. Vos, ¿qué decís? ¿O sea opción D? Opción A, que afloje sus articulaciones con el tiempo. Que afloje sus articulaciones con el tiempo. La opción A, según Benaconsi, es afloje sus articulaciones con el tiempo y la D, sea responsable con el baile y obediente conmigo y el coach. La respuesta. La D. Opa, hay coincidencia con Julieta de nuevo. Chicos, son almas gemelas me parece, ¿eh? Está bien. Muy bien. Qué bien, Julieta. Qué bien, Juli. Por ahora, Julieta 2 a 0. O sea que hasta ahora el perfil de bailarina que necesita Piro es Julieta. Porque además, Mariana, tenía el prejuicio de que iba a querer ensayar antes de ir a bailarnos. Y Julieta no lo vio a la mañana levantándose. Y Julieta no vale responder mal a propósito para no querer quedar y querer bailar con la mole. No, no, para no. Igual vos es que no lo decidís vos. No, sí, lo sé por eso. Opción 3. Perdón, opción 3. Pregúntate, completa esta frase. A Piro yo le puedo dar dos puntos. No, qué feo suelo. Ah, contención profesional para sacar de él lo mejor. Sí. Contención personal para sacar de él lo mejor. O consejos para que no arruine su corta carrera en los medios. O sea, contención profesional, contención personal o consejos para su carrera. A, B o C. Mariana Conci. Ay, un tiempito más. Bueno. Dejá empezar. ¿Quiere que vayamos a una pausa? No. Creo que la B. La B. Contención personal para sacar lo mejor de él. Y está bien, porque tampoco tiene tanta experiencia. Totalmente. ¿Qué sabe? Tiene un año. La contención profesional. La A. La A. Muy bien, Julieta. Recordemos que la otra es consejos para no arruinar su corta carrera en los medios. Que ninguna de las dos le quiero. A ver, vos qué opción das, A, B o C. A. La A. Contención. Otra vez, Julieta. Lo está haciendo a propósito. Sí, él le coge a todo para quedar... Sí, le está sumando puntos. Hay que tapar, traemos unos auriculares. Traemos auriculares, hay que tapar los oídos. Hay que tapar los oídos. Sí, pará, perdón. Yo contesté igual que Julieta, evidentemente estás caliente con Julieta. Sí, eso. Él no lo quiere decir, pero Mariana, perdónanos. No, no, no. Se ve que él tiene algún tipo de afinidad. Sí, totalmente. Pero el contexto es lo que me parece. No, contestá. Vamos a ver la parte de los sonidos. Auriculares, por favor. No, fue coincidencia. Vamos a empezar a ir con una seahe. No estaba caliente con Mariana, con Julieta. No, pará, yo también lo estoy haciendo y estoy respondiendo parecido a Julieta. ¿Qué tiene que ver? Claro. Bueno, vos también, tenés algo. No, pero el tema es que Peter conteste parecido a Julieta. Claro, el problema es que Peter contesta siempre lo que contesta Julieta. Vamos a una cosa... Y bueno, igual eso ya es una gran... Igual eso es un gran paso. Dame una birome y me lo vas anotando acá a ver cuál decir. Ahí está, hay muchas hojas. Dame un primero. Mirá, mirá, mirá. Lo agarré con una mano. Dame... No, tampoco. Tampoco, claro. Dame una... Dame varias... Te lo marco, te lo marco ahí yo. Ah, me lo marca acá. Ahí está. Y que no vea... ¡Belly! Esperá, Belly, sentate acá en el medio, Peter. Acá en el medio. Venga acá. Vamos con la pregunta número 4. Claro, que lo marque antes que contesten ellas dos. Sí, tal cual. Claro. ¿Qué cosa no harías nunca bajo ningún concepto con Peter? Opción A, dejarme hacer un truco de altura por él. Oh, sí. Opción B, besarme en un acorio. Opción C, ir a su casa y ayudarlo con el orden y la limpieza del hogar. ¿Qué cosas no harías nunca bajo ningún concepto con Peter? Contestá primero vos, Peter. Dejarse hacer un truco de altura, ¿cuál era el otro? Ajá. Besarlo en un acorio o ir a su casa y ayudarlo con el orden y la limpieza. Mariana Consi, claro, aparte de limpiar la casa de él, saberlo que montaste la daraña, encontrás calzoncillo del 69. Calzoncillo cuando fuimos a Calafate, encontrás. ¿Qué cosas no harías nunca? Opción A, dejarme hacer un truco, besarme por un acorio o ir a su casa y hacer limpieza. Mariana. Creo que opción B. Opción B, besarme en un acorio. Nunca lo dejáis hacer un acorio. ¡No, enoja! Pero porque si te lo marca la coreografía, pero porque Peter es, bueno, de Paula. Y Paula es muy amiga. ¿Vos sos muy amiga de Paula? Sí. Pero no sos bailarina profesional. Sí, bueno, pero hay... Palola, habla muy mal de tu profesionalismo eso, sos muy poco profesional. Hay veces que no se puede separar. No. Por favor, Julieta. Sí. Ir a su casa y ayudarlo con el beso de la edad. La respuesta de Peter es la respuesta C. Evidentemente. Muy bien, Peter. ¿Viste? Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahora va 4 a 0, ¿no? La mejor... La virtud mejor... La mejor virtud de Piro es... A. No lo conozco mucho, pero dudo que tenga alguna virtud. Opción B. Su carisma, buena onda y simpleza. U opción C. Su capacidad para hacerse famoso con ningún talento. Bueno. María Laconci. Para mí es... Hicieron con saña este cuestionario. Ya marcó su respuesta... Peter. La mejor virtud de Peter es... No lo conozco mucho, pero dudo que tenga alguna virtud. Su carisma, buena onda y simpleza. O su capacidad para hacerse famoso sin ningún talento. Opción B. Su carisma, buena onda y simpleza. Sí. Muy bien. Opción B también. Hay coincidencia porque él marcó la 3. Peter eligió también. Muy bien. La 2. Su carisma, buena onda y simpleza. Su carisma, buena onda y simpleza que es lo mismo que Marcos Piro. Qué humildad. Qué humilde que sos. Porque además decir de él mismo que tiene displeza y carisma y buena onda. No era ninguna de las otras dos. No, pero eso es lo que él sabe que ellas van a contestar. Pero su capacidad para hacerse famoso con ningún talento también podría ser una gran... Que es recontraadmirable también, ¿eh? Es recontraadmirable. Pero él tiene talentos. Tiene carisma, buena onda y simpleza. Claro. Peter, la siguiente pregunta es la siguiente pregunta número 6. Peter cantando es... Dos puntos. Excelente. ¿Debería sacar un disco? B. Zafa. ¿Tendría que practicar? C. Pésimo. ¿Case una tortura? ¿O de más horrendo que pisar caca de perro de espada? Responde vos, por favor. ¿Se canta un poquito para recordar? Sí. ¿Se canta un poquito de Montaner para recordar? A ver, así ven. No, Montaner no. Una nueva. ¿Tenés una nueva? Cambiamos la historia. Cambiamos de... Chicos, discúlpenme, pero Peter es Montaner. Peter, escuchá. Ahí está. En nuestra vida yo he... Una paloma y un jilguero. Canta, Peter, por favor. Es bueno de estas... Pero, pero, por favor, Montaner, no vas a cantar. Pero yo te digo, cuando uno está de duelo, cuando estás terminando de cortar, hay que arrancar vida nueva, canción nueva. Una que le dedicarías a Julieta, suponete. Una nueva, ¿no? ¿Por qué Julieta y no Mariana Consi? Porque tiene mucha afinidad con Julieta. A ver, una nueva. Pero... ¿Qué te gusta vos de música? Cantó una de Sex Pistols. Claro. Los auténticos decadentes. Van después, después. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Dale. Te vi llegar del brazo de un amigo y cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste un pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Y a mí... ¿Me parte más linda, no la cantás? Ya, ya, ya. Ya, ya. Mejor, dale. Me quedan mejor los decadentes que Montaner, te digo. ¡Bravo! Montaner, muy difícil. Repito la pregunta. ¿Cómo canta? Excelente, voy a sacar un disco. Sí, voy a cambiar. Zafa, pero tenía que practicar. Pésimo, canción de tortura. ¿Querés cambiar o no? Vamos a cambiar, va a cambiar. No, no vale cambiar. ¿Por qué esa intuición? Te vas a equivocar si la cambias. Ahí. Para vos, ¿cómo canta? ¿A, B, C o D? La B es que Zafa. Pero tenía que practicar. Sí, creo que sí. B, Zafa cuando tenía que practicar. ¡Sorda! Sorda, son sordas las dos. No, está bien. Pero hay coincidencia porque Peter respondió lo mismo. Peter respondió... ¡Vamos, Peter! Dice que te dice que le va a salir bien. Esa intuición. ¿Esto es Zafar como canta él? ¿Es Zafar? Es Zafar. Te puede cantar peor. Vamos con la pregunta número 7. ¿Peter bailando puede ser digno, comparable a Lorenzo Lamas, comparable a Denise Dumas o sorprendente? Ah, pará, vos marca. Digno es una opción sola. Después sigue comparable a Lorenzo Lamas, después sigue comparable a Denise Dumas y después sigue sorprendente. Te puede sorprender. Compararle a Lorenzo Lamas. ¿Vos? Sorprendente. Y la respuesta, según Piro, es sorprendente. ¿Bien, Julieta? ¡Muy bien! Pero la verdad es la de Mariana Alfonso, comparable con Lorenzo Lamas. No, pero eso es un juicio a valor tuyo, que no tiene nada que ver con lo que ellos dos se comunican. Estaba improvisando. Tiene que tener en cuenta que Marianita bailaba con la mole, ¿no? También. Tiene unos parámetros bastante bajos. Anteúntima pregunta. Igual lo conozco este tipo de cuerpo, este tipo de movilidad también, su padre. Claro, por eso. Claro, claro. Vamos con la anteúltima pregunta. ¿Qué sabe usted de Piro Alfonso? Piro Alfonso tiene un ídolo. Mira. ¿Quién es el mayor ídolo de Piro? ¿Mariano Yudica? ¿José María Listorti? Ay, no te emociones, José. Voy de nuevo. ¿Quién es el mayor ídolo? Ya la marco, ya la marco yo. La marco yo. La marco yo. La marco, chicos. ¿Quién es el mayor ídolo de Piro? ¿Mariano Yudica? ¿José María Listorti? Juntos hacían el calafate, les queremos recordar. Marcelo Tinelli. Barbaridades. Nada. Ricardo Montaner. Caca, ¿no esiste? O Norman Brisky. Mariano Yudica. José María Listorti me emociono. Te juro me emociono. Pero deja que marque él. Marcelo Tinelli. No existe. Marcelo Tinelli Caca no existe. Ricardo Montaner. No, no vas a mirar. Ricardo Montaner no va. Ya no. O Norman Brisky, un gran actor. Marca, por favor. Hay muchos amigos, pero el ídolo es este. ¿Estás seguro? No, que no quiero... Bueno, está bien. Bueno, está bien, ¿no te dice? ¿Quién es el ídolo de... Marcelo Tinelli. Listorti. Chicos. Ustedes salen hace mucho, decime la mano. Ustedes... El ídolo es José María Listorti, escribano. Están presentes. No me podía hacer para disimular. Es que no puedo disimular la alegría que siento. Está sentado al lado tuyo y para mí tiene un poco de miedo. La gente es consecuente. Julieta sabe que él es buena gente y que al lado tuyo te iba a poner a vos. No, no, si no estaba al lado mío también lo iba a poner. Te escucha cantar lindo, te ve bailar bien. ¿Vos decís una cosa? Si yo fuera vos, también admiraría a José María Listorti. Te quiero mucho. Yo también. Gracias por admirarme. No, por favor, es un placer. Ya está. José, todos te admiramos, ¿eh? Todos te admiramos. No, pero como yo no. Como vos no. No, pero ídolo. Ídolo tipo Elvis, ¿no es? Es como si fuese el hermano mayor de Franco. Yo a Peter lo quiero mucho porque... Cuando él entró en Ideas del Sur... Nadie lo quería. Todos lo boludeaban. Andá, andá, pibe, andá, pibe. Intentaron vejarlo varias veces en los baños y yo siempre lo defendí. ¡Vijarlo! Yo siempre dije, no, este pibe... Este pibe va a triunfar. Cuando me dijeron, ¿a quién querés llevarte a Calafate? A Piro. El chato me dijo, ni loco, te vas con ese muerto. Fede Jope me dijo, no, queremos que las cámaras salgan bien. Y yo confié en Piro. Y dije... Piro, Piro va a crecer. Y acá está. Creció el nene. Por eso ahora yo le abro la jaulita como un pajarito y digo, a volar. A volar. Y que él ahora sea mi ídolo. A mí me llena. No, pero... Me llena. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Tranquilo. Tranquilo, José. Un momento muy emocionante. Tranquilo, José. Vamos con la... La última pregunta. ¿Cuál es... ¿Cuál es el mayor sueño profesional de Piro? ¿Ser un gran actor de cine, teatro y televisión? ¿Por qué te ríe? Te llegó lo de Yamila. Perdón, no me pides. Se acaba de dar cuenta del chiste de Yamila. Te vas, por favor. ¿Cómo el chiste? Acabas de entender el chiste de Yamila. Andate, por favor. Gracias. Cada vez que te ríes así, vas a estar expulsada. Es que no aguanto. Bueno, bueno. Es uno que no aguanto. Está bien que se ría, José. Tomáte. Pero no aguanto. Tomáte. La sacó. Pereira, vení para acá. Pereira, venía acá. Pereira, te quedás ahí que no entre más esta chica, Pereira. Por favor, y arreglá los micrófonos. Tené ahí que no entre más ahí, por favor. Gracias, ¿eh? ¿Qué es? ¿Por qué se ríe así? José, pobre Belén. Es diabólica la risa. Pero se ríe. Te festeja los chistes, te admira. Pará, pará. ¿Cuál es el mayor sueño profesional de Pete? No estará en el control esta chica, ¿no? Se sigue riendo. No estará en el control esta desgraciada, ¿no? Te pido, por favor. Acá sería desgraciada. Acá. Muy bien, Belú. Está bien. ¿Qué hace, Juanpi? Juanpi, ¿qué hace, Juanpi? Te llega a ver, Juanita, repito, te mata. No. Por favor. Está muy bien. ¿Qué dirija, Belú? ¿Qué dirija? Basta. A ver, ponchá vos Belén. A ver. Que ponche Belén. No, no la dejan. Por ahí, por ahí encontré su talento. Vamos a presenciar la última pregunta. ¿Cuál es el mayor sueño profesional de Piro? Ah. Si eres un ganador de cine, teatro y televisión. Yo también te reí. Con la risa de Belén. Ser cantante profesional y sacar un disco, ser jugador de fútbol profesional o ser intendente de Mármol. O sea, no tiene intendente Mármol. Almirante Verón. Almirante Verón. Pero por ahí lo podemos independizar a Mármol. No. No, ¿por qué? Independizar. No. Porque es un barrio. O ser, digamos, intendente de la comuna. De la comuna. Manejar una comuna. ¿Cuál es su sueño? Igual que... Mira, ¿cuál es el sueño de Piro? Qué raro. ¿Ser un cantante? A ver si es el que yo pienso. Ser un cantante. ¿Vos qué decís, Julieta? La D. La D. ¿Ser intendente de Mármol o de la comuna? De la comuna. Chicos, yo les digo algo. Esto ya me preocupa. Ustedes tienen relaciones hace varios tiempos. Porque Julieta invocó todas las respuestas. La D. Ser intendente de Mármol. Muy bien. Perdón, perdón. Pero pará, pará. ¿Por qué esto es hasta entenderle el sentido del humor a Pedro? Porque la verdad... No, es gracioso. Dijo, podemos independizar Mármol. Parecía hasta un imposible que sea un sueño. ¿Qué es lo fundamental para que una pareja de baile vaya bien? Que conecten. Que conecten el humor, los sueños, todo. La conexión que tienen ellos dos, es una conexión realmente... Julieta invocó las nueve preguntas y Mariana Conce apenas dos. Pará, y además las respuestas eran totalmente inadivinables. ¿Inadivinables? Es mi amiga Mariana. Adivinables. Y eso que ustedes se conocen de antes con Mariana, por eso... Vos con Julieta, ¿no sentís como que la conocés de antes? De otra vida. De otra vida. Puede ser. Ustedes a lo mejor en otra vida no fueron... Padre e hija. Hermano. ¿No es padre e hijo? No, horrible. Porque en otras vidas son otras cosas. No, pero por eso, en otra vida... Qué razón, Denise. En otra vida, ¿no habrán sido pareja? ¿No habrán sido, por ejemplo, qué sé yo, Cleopatra y... ¿Y quién? Y Marmantonio Solís. Marmantonio Solís. Por ahí fuimos una gran pareja de baile. ¿No habrán sido Sansón y Dalila? Freda Ser y Ginger Rogers. ¡Ay, ella siempre va a ser libre! ¡No, porque dijo pareja de baile! ¡Claro! Bueno, es coincidencia, tampoco es... No, 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 no... No, 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 no... ¿Te gusta, te gusta, te gusta? No, no. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Pero es para bailar? ¿Pero es para bailar, te gusta? Está bueno. Está muy linda, muy linda. ¿Está bien? Está bien, no es Paula Chávez, Paula Chávez muy linda, pero esta está buena. Está muy linda. Yo te he visto con cada cosa. ¿Vos te acordás? ¿Te acordás o no una vez en...? Yo también. No, bueno. No, vos no conociste casado ya, no digas eso porque no es casado. Sí, yo te conocí. Bueno. ¿Te acordás cuando me fuiste a una vez a... Maldés que de Quilmes, que agarraste a la chica esa? ¿Cómo era? Que tenía... Tenía tres dientes en el bolsillo, ¿sabes? No. Es para bailar, simplemente para decir. ¿Pero te gusta? Me gusta como pareja de baile, como Mariana también. Pero estás abierto al amor, dijiste. No, no, todavía no. No, todavía no. ¿Te digo la verdad? Yo no lo puedo creer. Estás como sorprendido. Estoy sorprendido primero por cómo te mira ella. Mirá esa carita. Y qué linda que es, además. ¿Qué edad? ¿Tenías 25 vos? A la serie González, sí. Florencia Torrente. Es Florencia Torrente, chicos. Julia Roberts. ¿Cuántas se parecen? Julia Roberts, a Florencia Torrente. No, a Chachi Telesco se parecen. A Chachi Telesco. No, no. No. No, bueno, no dije que era lo mismo. Estoy muy contento con cualquiera que me toque de las dos, porque son... Sí, pero... Si vos tenés que elegir, hagasse cuenta que Mariana no está. Mariana tuvo un accidente, no está. Mariana Consi. O la mole vino y se la llevó la... Bueno, a mí no puedo elegir. No, no, no. Que no está ahora, no está escuchando. Ah. ¿A quién elegirías vos? En serio te digo. No sé. Mariana es mi amiga y nos divertiríamos mucho. Y a Julieta no la conozco, pero me transmite paz. Opa. Qué lindo, ¿no? Porque por lo más lindo que se va a conseguir una pareja es la paz. Sí. La paz Bolivia. La paz Bolivia. Sí. Eso, ¿cómo la definirías? Por lo poco que ves de Julieta. Mirala y definila así en poquitas palabras. Y se ve que es muy tranquila y... Necesito eso, tranquilidad. Ya está, dijiste todo. Pero es muy tranquila y necesito tranquilidad. Necesito tranquilidad. O sea, Julieta es lo que necesitas. Bueno, también necesito diversión y Mariana con Mariana lo divertimos mucho. Yo quiero decirte algo que es muy importante. Vos sabés que yo a vos te estimo mucho, te aprecio mucho. Y... Y veo que vos estás incómodo porque a vos ella te atrae. Ella te gusta, físicamente te gusta. Si estamos en un boliche y tenés... Vamos a hacer cuenta que Belén Francese no es conocida. Ninguno de nosotros somos conocidos. Y ves una chica como Belén Francese. Ves una chica como Connie Ansaldi. Ves una chica como Denise Numbas. Ves una chica como Mariana. Y ves una chica como Julieta. Vos le tirás los perros a Julieta. ¿Miento? ¿Miento? No, le pinta que es indeleble. ¿Miento? No sé. Vos le tirás los galgos a ella. Vos dirías... Estamos a boliche y decís... Es amorocha. Mirá lo que es esa morocha, boludo. Mirá lo que es esa morocha. ¿O no? No, bueno. Pero no hay que desvirtuar. Es para bailar. Nada más. José, hace dos días que estamos con esto. Se acabó la porra. Mirá lo que está acá. Ya. Acá. ¡Chao! Y además te digo algo. Si es Julieta, por ahí te espera el amor. Si es Mariana Consi, te esperan tantas piñas de la mole mole. No, pero pará, pará. Con Mariana Consi también pueden hacer el amor. Porque me da la Consi... ¿Cómo puede nacer el amor? ¿Puede nacer el amor? Es un animal. No, puede nacer el amor. Nacer. Ah, puede nacer. No, puede nacer. No puede nacer el amor. ¿Qué es que sea compañera? Puede nacer el amor. Total, ella es fácil. Falto que diga. Puede nacer. No pueden hacer. Ay, me bajó la presión, José. Pero es bailarina. No, no. Pobre Mariana, claro. Señores, el soberano ha elegido. ¿Quién es el soberano? El soberano hijo de Chato y Fede. Señores, según el Chato Prada y Fede Jope, la chica que va a bailar con Piro Alfonso es... No, pará que hay que ir una pausa, José. No, no, ¿qué pasa? No, no, dale. Pará que hay que ir una pausa, José. Hay que ir una pausa, pará. Mordene la mano, Quítale Birdo. A mi público me debo. Mordene la mano. Yo le quiero ver. Es que hay que ir una pausa. Dame, dame, que yo me debo a mi público. Hay que ir una pausa. Dame, dame, que yo me debo a mi público. Dame, suelta, suelta, suelta. Dame, dame, que lo tengo que decir, dale. Jordelo. No, ayer a别os pelo. Jordelo,นะ. Don, suelta. No, dame. Tengo que decidir Dame, dame Dame, dame Dame, Denise Que tengo que decirlo, lo voy a decir No puedo, Alejo No suelta Dame, dame Lo va a decir Dame, que lo voy a decir Basta, saca Basta, saca Lo voy a decir Señores Acá No Acá Estás rompiendo la foto Corre, Alejo Corre Vamos a la pausera Peter, sentate Sentate, por favor Peter, ya está Sí, se define ya No solo tenemos el de Peter Que mira cómo quedó Sino que además tenemos Otro de los que están confirmados Que yo no me acordaba Mirá qué foto, eh Mirá qué foto Gómez Rinaldi Que también va a estar Vamos, Dani Un beso grande para Dani Dani, te queremos Te quiero ¿Con quién bailará Gómez Rinaldi? Vamos a ver Yo voy a ser la hinchada, Dani Me imagino que alguna vez Va a venir el hinchado Gómez Rinaldi En este programa Por favor Que Jorge lo debe Porque el hecho de compitamos Con Rinaldi Nos van a dejar Cambiamos Hagamos cambiazos Jorjito, por favor Le mandamos a Connie Voy yo Y que venga Dani Es que ahí no hay evolución No hay plan Si vamos de poder Te quedás allá Y que te comer Voy yo si quieren Y que venga Dani No, porque vos sí queremos Que estés Queremos a alguien Larisa Riquelme ¿Con quién bailará Larisa Riquelme? Miren qué foto que pone La foto del celular Perdón Y una que no hemos confirmado Y que está Ah, es verdad No lo sabe ella Sí, lo sabe Ya lo sabe Nunca le contamos a la gente Pero también se provoca Y la confirmaron ¿La decimos? ¿Saben de quién estamos hablando? Vamos a saber ¿Quién va a ser soñador hoy? Ah Miren quién está acá La señorita Erika Mitang Muy bien Confirmada también Muy bien Y mirá si gana Hernani Se vuelven a encontrar Que tuvieron ahí Todo su historieta Ah, puede ser Vamos a ver qué pasa también Con Coqui Ramírez ¿Quién será el soñador De Coqui Ramírez? Ay, qué lindo ¿Y quién bailará con la mole? Una foto más fea de la mole No había Parece que no tiene cabeza Mirá En el libro de su casa Parece que no tiene cabeza Un desastre Claro, porque con un croma Le hizo la gorra Del mismo color que el polo Y vamos a ver si ella Con quién baila Piro Le agarró un gato A la mano Canta Y atención Porque tenemos acá Algunos de los chicos Que pueden llegar a bailar Con estas figuras Está con nosotros Cristian Falión Falcón Eso es una C Eso es una C Cristian Falcón Bienvenido Cristian Fernando Bienvenido también Ana Laura Y Leandro Nimo Hola, ¿cómo va Leandro? Pero Leandro Leandro Que era el bailarín de Archimó Que decía el otro día Que estuvo viendo en Francia Claro Hoy llegó de Francia ¿En serio? Bienvenido Que estuvo bailando En el Molín Rouge No, bienvenido Bienvenido ¿Cómo se va? ¿Cómo se va viejo? Le mañatofón de Betis Claro Yo eso lo aprendí No me sirve para nada Con la foto número 1 Llevo a Leandro Nimo Que es jornalista Porte micofón Muy bien Je li Asterix ¿Sabía francés o aprendiste ahí? Aprendí un poco allá Más que nada escuchando Y la verdad que todo el tiempo En Mulán Rouge Se habla en inglés Porque si bien está toda la gente Que trabaja ahí El resto de las personas Son de Londres De Australia De Rusia Los únicos latinoamericanos Somos yo Y un cubano Y nada más Sí ¿Y renunciaste ya? No, no, no Ah, perfecto Venís a hacer el bailando Y después volver Y a la salida Qué lujo Qué lujo Es una introducción especial Por el pedido de acá Muy bien Bueno, ojalá que te vaya muy bien Vamos a ver con quien te toca No, todavía no Vamos a ver con quien te toca Entonces vamos a ver con Coqui A ver, con quien bailará Coqui Ramírez Sí, espera ¿Hace cuánto que no vivís acá? Eh, me fui en octubre 15 de octubre Porque hay mucha gente Que por ahí él, por ejemplo Erika No sé cómo están las fechas Pero hay muchas chicas Que se hicieron famosas Claro A último momento ¿Sabés quién es Coqui? Poco Pero viste algo Porque en octubre Estaba Coqui ya en la televisión Ah, no sabe quién es Coqui No sé Justo Bueno, chicos Pero él venía de hacer Él estuvo Haciendo el bailando allá Y de directo Se fue en octubre Ah, claro O sea, hace un año Estaba con Valeria en México Ah, no, no sabés No sabés quién es Coqui No sabés quién es Coqui No tiene idea, chicos Decí que no No tiene nada de malo No tiene nada de malo No tiene nada de malo Pero no se va Porque Coqui se hizo famosa En agosto, septiembre del año pasado Yo soy Peter Ah, claro Peter, no lo conocés Peter, él es Peter Peter es famosísimo Lo conocía de antes Ah, lo conocía de antes Es productor Como productor Eso no era producir Pero está bien Lo conocías de antes Ahora es famoso a nivel nacional, Peter Internacional No, no sabés lo que es Pico de rating Para abajo Entra él Se va para abajo Señores Coqui Ramírez Va a bailar con Lo que es el destino Lo que es el destino Estoy cansada Con Leandro Mirá qué foto ¿Cómo bailar? No puede festejar Porque no sabe quién es Claro Pero no sabés lo que es bailar con Coqui La aman en todo el país Sí, sí, sí Es la señora de Tinelli Casi, casi Es para festejar No baila muy bien No, no es grosa Mirá, la tenés bailando Mirá Pero tiene buena onda Baila muy bien Ese es él Eso Él es el Archimó El Archimó y él Yo dije Qué bien que está bailando Coqui La vi un par de Archimó y yo Guau No, pero tiene re buena onda Coqui ¿Eh? Y canta re bien Coqui es de las mejores cantantes que hay Y la verdad es que entró Como supuesta novia de Marcelo Tinelli Y cautivó a todo el país Esa es Coqui A ver cómo baila Coqui Leandro Mirá, eh Hizo suplencias porque ella No, no, no era titular Porque se, te insisto Esa es famosa A mediados del año pasado Y cuando se lesionó una Pusieron A ella a bailar Que nunca había bailado Aparte, esto que estás viendo es Si no, no, no No es muy bien Va a aprender Ahí está con la persona que va a bailar Entonces Leandro Felicitaciones Coqui Muchas gracias Coqui ya tiene bailarín Y muy buen mozo ¿Se pondrá celoso Marcelo? No creo Y vos te has puesto celoso Vos ya estás casado Pero pará, pará Pero mi mujer Yo tengo un hijo Con mi mujer Que el Coqui Ramírez No sé Vos le decís todo el tiempo Llevate un chiquilín Llevate uno Pero ni un beso se dieron Vamos a ver qué pasa este año ¿Se besarán este año Coqui con Marcelo? Va por todo dijo ella Le cocina al conejo este año Señores Clarisa Riquelme Tampoco sabés quién es entonces Clarisa Riquelme Pero los bailarines no les gusta el fútbol No, pero pará Acá repercutió porque es de Paraguay Yo no creo que en Francia haya repercutido Larisa Riquelme porque tenía un celular acá La chica del celular No, no creo Ahora valorás todo lo que hizo Pedro para su carrera Ella se puso el celular y listo Bueno, la niña Loli mandó un mensaje de texto y su pagosa No es tan agradable Es así, este país está muy bien que se hace Mirá a Peter Señores Larisa Riquelme baila con Fernando Bértoga Vamos, Bértoga Chicos, qué mala letra que tienen ¿Cómo es, Fernando? Bértoga Bértoga Esto parece una G, no es toda Bértoga ¿De qué fue? Bértona Bértora Bértona Bértona Fernando, baila con Ferdi Vamos Con Ferdi Baila con Ferdi Bértoga Ahora, es brava ella me parece Fernando, vas a tener que tener paciencia Me parece que tiene su carácter ¿No? ¿Cómo? Tiene su carácter me parece No la conozco todavía ¿Vos sos tranquilo? Sí Sí, sí Ah, sí Tenés celular Tenés celular para ponerme a... Ya tenés donde guardarlo Está buenísimo ¿Pero es Erika vos? El de Erika Vamos con Erika A ver, Erika ¿Con quién bailará Erika? Mientras que recién acabamos de confirmar En Bailando por un Sueño Erika baila con... Cristian Falcón ¡Vamos Cristian! Claro, por la gorra no nos reconocíamos Mirá, Cristian ahí bailaba Con Natalia Jai Tenía mucho pelo en ese momento Ay pobre, bailó una sola vez Cristian bailó con Natalia y se fue a los siete días El primer eliminado fue Así que por ahí ahora con Erika Erika hizo un caño increíble el año pasado Erika, bien cañón hizo Erika Buenísimo Viste lo que es, no baila muy bien Me quedo tranquilo Sorte que no te tocó conmigo Porque si no te ibas de luna la primera semana Si te van a obligar a bailar Por lo menos no te tocó conmigo Y ahora vamos a ver con quién baila Gómez Rinaldi ¡Vamos Dani! ¡Bien! ¡Dani, vamos! ¡Vamos Dani! Amo esa foto de Dani ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el desnudo de Dani? Sí, cómo olvidar No tendrán que haber puesto desnudo Yo lo vi en vivo, ¿eh? No sabés lo que es Buena cola, ¿no? A los Frenos Mendoza No, un frente que... ¡Opa! Otra que el frente amplio de liberación Pero no le miraste el frente Sí, bueno, a mi amigo Igual yo lo he visto bailar el otro día En intrusos Pero no es un recopilado Pero no es un recopilado ¿Baila muy bien? Ah, ¿no? Bueno, igual este es el año de Tito, Peter Lo va a aprender, va a aprender No sé si va a aprender ¿Por qué va a aprender? Y porque sí Aprendés a los ponchazos Porque tiene ganas A ver, señores Bienvenido Daniel Gómez Rinaldi baila con... ¡Uuuh! Vi el nombre acá Con Ana Laura López Con Ana Laura López ¡Bailarina de Sábado Show! ¡Qué linda! Y también la primera eliminada Porque bailó con Piñera ¡Ay, pobre! Pobrecito, qué mala Ahora Ana Laura López Porque si no baila bien Daniel Y le tocó Piñera Nunca muestra Pero para mí es Julio Boca Al lado de... Sin ofender Si no, Gómez Rinaldi baila mucho mejor que ese chico Y además la gente lo adora, Daniel ¿Estás contenta? Re contenta Sí, re Muy bien Bueno, vamos a ver cómo le va Miren cómo bailaba, perdón, Piñera Miren lo que era No bailaba, caminaba, chico ¿Será que vos la boca ahora criticando a los demás? Quiero verte a vos, eh Pero perdón, yo no digo ¡Ay, qué bien que bailo, qué bien que bailo! ¡Es verdad! Yo me abocado, yo bailo pésimo Ahora, Piñera iba muy así Miren qué bien que baile No, yo bailo mal Si, Piñera estaba agrandado acá cuando venía Estaba agrandado Para esta altura venía hacia allá Voy a comer Primer eliminado Sí Señores, acá está el show de... ¡Ah, loco este! ¡Ah, loco este! ¡Chico! ¿Me apuró? No, no, está tan loco ¡Caradura! ¡Gente loca! Yo no puedo creer ¡Es un loco! ¡Pregúntelo que me apuró recién! ¡Es un loco, señora! ¡Es un loco, señora! Me acaba de apurar todo el tiempo Y ahora me dice, tenés 10 minutos Y yo te digo, tenía tantas cosas para hablar con los chicos Con cada uno Bueno, señores Tenemos acá la foto de la persona que va a bailar Con Piro Alfonso Contanos algo de tu vida ¿Cuántos minutos? José María ¿Cuántos minutos quedan? ¿Por qué le decís Pito? Piro Piro Por lo digo en inglés cerrado En inglés de Connecticut Ah No lo digo Peter, no Peter Pero no queda bien Porque a él le está diciendo Pito Alfonso Bailará Piro Con Connie Con Connie Con Mariana No Wandanara dijo Yo lo quiero a Pierre ¿Eh? No Al día siguiente le hizo aburro Ah, pero te iba a decir Mirá Ricardo Se tiñe todo el tiempo No, no, pero ¿Te cambiás? Mirá, todo cambia Yo te digo, el Twitter El Twitter Está muy peleado La mitad quieren que estés con Mariana Con Connie Y la otra mitad quiere que te vayas Ok Ah, venceda A ver, pará por justo Uy, pará, no Uy, esta que fe... Esto no lo voy a leer Esto es muy agresivo Pobrecita Muy agresivo para una de ellas dos ¿Y de qué hablaba? No banco a uno Al final con quién baila Pedro Alfonso Preguntan acá Igual voy a aclarar algo también Es muy difícil Para una bailarina Después de todo lo que han querido A tu pareja con Paula De verdad Que ocupe ese lugar Y que se empiece a poner a decir Uy, qué linda pareja No ocupa ningún lugar Es una pareja de baile No, no, no Pareja de baile Pero obviamente todos decimos Ay, como te queremos Uy, qué lindo Sería que te enamores Y claro, y alguna fanática de Paula Por ahí no le cae bien No, mirá La fanática de Paula Acá tengo un Twitter Que es Chávez Alfonso Uy, me escupí todo Chávez Alfonso Que obviamente es fanático De los dos Dice, quiero que baile con Mariana Acá Después Flor Valario Dice que baile con Julieta Es reviosa Ah, muy bien Y otra que pisó banquina acá Federico Lanza Dice, sabemos que es Judith No, no era No era La chupada Acá Bridget Jones pregunta ¿Por qué estás tan transpirada? Vamos con Julieta Porque hace mucho calor acá ¿Solo por eso? Sí, ¿por qué vas? Pero pará, yo tengo calor Y no estoy todo transpirado Pero yo transpiro Ah, no, claro Yo soy un robot Pero vos transpirás flores Yo transpiro talento Vos no sos humano Claro Mariana Conci dice Axiprin Baila Pedro Baila Pedro que baile con Mariana Hay un tuit que se llama Baila Pedro Imagínense ustedes Señores, se acabó la joda Dale, vamos Y para que vean que es verdad Después mostramos Porque Julieta Si no le toca El que no toca conmigo Baila con la mole O sea que Sí Sí, sí, sí Vos sos Descartes Tengo una pregunta Julieta ¿A vos te gustaría bailar con Pedro O preferís bailar con la mole? Con los dos está bien ¿Con los dos juntos? Ah, con cualquiera de los dos Con cualquiera de los dos ¿Vos seguro? Mariana preferís a la mole No, tengo como La mole Tengo un cariño grandísimo con él Viví un año espectacular El año pasado Pero con Pedro también Sería una cosa distinta Y estaría bueno también Ah O estaría con los dos Pero bueno Son cosas distintas Ah, mirá Ya provocado Ya probó un boxeador Ahora quiere probar un productor Bueno, chicos Pero fue un año larguísimo Para Mariana también Bailar con la mole Yo le pregunto Bueno, igual también Pedro No Pedro, ¿sigues siendo productor? ¿O pasó a la artística ahora? Le pregunto a Chato Praga Fede con Tiene una licencia de seis meses O sea que no Produce No va a estar en el móvil con Yudica Por ejemplo Ah, ¿sigues artística? ¿No tiene más oficina? ¿Tiene camarín? ¡Ay! El aplauso para Pedro Que no es más productor Pedro Alfonso Es artista Vamos Pero no usa más No usa más birome Ahora usa polvera Para maquillarse ¿Lo llama Rodrigo Zayez? O el negrito luengo Ponele para decir Los horarios en los que tiene que estar Sí, pero me dicen No me tratan como un artista No te tratan como un artista Yo te voy a tratar como un artista Gracias Porque sos artista Señores Vos te das vuelta como un panqueque Es artista Malo Pero es un artista No es bueno Es artista no bueno Viste Ahora te apuran Ahora te apuran Ahora me apuran Ahora no lo va Pereira Pónganse de acuerdo Uno me apuran Y se lo dale No, ese ritmo Es una cosa de velocidad Señores Vos sabés que esto va a traer cola, ¿no? ¿Quién baila? Con Piro Alfonso Es Dale, José Dale, dale Se ve, se ve, se ve el pelo Che, ¿qué pasó con la otra? No, no No, no ¿Qué pasó con Sophie? En serio, la tuya Yo no sé De tamaño Que era muy grandota Y era ¿Es verdad que va a bailar con Toni Camo esa chica? No sabemos todavía Y pero si no la puede levantar Pedro La va a levantar Toni Camo Pero la hipnotiza Haciendo meditación la va a hacer levitar Toni Camo es petiso, ¿eh? Por eso Por eso, y la chica era grandota Con alguien va a bailar igual, ¿eh? Con un famoso va a bailar Es bailarina profesional Señores Ay, dale Piro Bailar con Las dos son buenas chicas Mariana y Julieta Pausa Pausa, ¿ahora? No hay más, pausa Dale Dale Tanto que querías mostrarlo hace 10 minutos ¿Cómo, cómo? ¿La que baila con Peter hace huevo de Pascua con Jimena ahora? Ah, me encantó Señores, van a hacer huevo de Pascua Con Peter Alfonso Y va a bailar en Bailando 2011 Valga la redundancia bailarística ¡Julieta Más Campeones! ¡Vamos, Julieta! ¡Abrácense! ¡Vamos! ¡Vamos a ver este periodo, vengan a la pastilla, por favor, felicitaciones! Felicitaciones, vengan, vengan para acá Es definitivo, ¿no? Supongo que sí Se ha formado una pareja ¡De baile, de baile! ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? Ah, para ella Para ella ¿Estás contenta? Mirá queridos, juntos Por favor, para la foto Acá adelante, así se ve mejor Pónganse la foto Vení, bien cerca, bien cerca Ahí está Primer plano, por favor A la uno, a la uno ¿Vos se lo va para el Bailando? Ahí está, a la uno ¿Vos se bailando? No, vos se bailando Ahí está, vamos Bien, con alegría ¡Foto! ¡Sacame una foto! La cara de Pepe así siempre ¡Qué lindo! Señores, ya tiene soñadora ¡Miren al voto! ¡Vamos, Peter! ¡Por fin! ¡Bravo! Julieta Y ojalá, ojalá les vaya muy bien Ahora, un perreo cortito A ver cómo perrea A ver cómo Queremos ver cómo perrea A ver, vamos Así que flota como dinamita Soy gata y araña Araña me el corazón Aquí no te dejes Se va por la distancia Mucho cuidado Con la decisión Estoy mejor, estoy mejor Porque yo quiero sentirse pegado Pegado ¿Por qué saca el pecho? Estoy mejor, estoy mejor Se va para atrás Como que le pesa, ¿no? Bueno, pará Vamos, entonces Marianita baila con la mole, ¿no? Confirmado Mariana con la mole Mariana con la mole Ahora nos vamos a ver el sol Muy bien, muy bien Tenemos que ir a una pausa Le queremos agradecer a Sergio Massa Por todo el apoyo que nos da Para hacer el soñando Por bailar, obviamente Desde el 4 de diciembre Allá en el playón Gracias a Sergio Un beso grande Gracias a Natali B Que me vistió hoy Marce Cuccini Que me peinó Y justa osadía Por las botas Muchísimas gracias Y ahora sí Pausa cortita En el próximo bloque Hacemos huevos de pasta Con los chicos No se vayan Ya venimos Hola, chicos ¡Huevos de Pascua! Hola Cuánta gente para colaborar Vengan a hacer que Venga, porque vamos a hacer huevitos Venga, porque vamos a hacer huevos de Pascua Le vamos a agradecer a Casa Alberto Que nos mandó Mirá Los ladrillos estos de chocolate Buenísimo Tenemos chocolate negro Chocolate con leche Y chocolate blanco Ahí está ¿Y dónde se compra eso? Se compra en Casa Alberto Igual en cualquier casa de cotillón Pero Casa Alberto nos compra todo Ah, perfecto Confir es nuestra amiga Nuestra amiga Tenemos acá confites Y tenemos todos los moldes de huevo Que podamos tener Tenemos Más chiquitito Para que nadie se sienta ofendido Más grande Ahí está Y entonces Una vez que tenemos estos moldes Mirá qué huevo es este Ay, vamos a hacer todos los huevos De toda otra manera A mí me gusta Este Porque dicen que el que viene con chiquito No, no No, no Bueno, es la ley Es la ley que dicen Es la ley que dicen Bueno, entonces A vos te gusta este, Denise Tomá Vos haces este grandote Dale Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos para derretir El chocolate es muy fácil Lo hacemos juntos Vas a cortar un pedazo de chocolate Esto A ver algún forzudo que haya por ahí Ay, apareció Qué suerte Opa Cortame este chocolate, papá Ahí está Guarda porque es duro, eh Perfecto Una vez que tenemos El chocolate cortado en pedacitos Lo vamos a colocar Muy bien Qué fue Ay, cómo maneja Cómo maneja Cómo maneja Mirá los cachos de chocolate Lo vamos a poner acá Y los vamos a derretir En una cacerola Muy importante esto, chicos ¿Eh? Sí Una cacerola Vamos a poner los bols Tiene que Exactamente Tipo baño María Pero tiene que tapar la olla Para que no salga el vapor Y entonces Eh, no Malogre el chocolate No le tiene que entrar agua No le tiene que entrar agua Si no lo malogra Si no me lo malogra Ahí está Y tengo todo malogrado Entonces Colocamos el bol En una cacerola Que tenga boca más chica Que el bol Donde vamos a poner Y que no te explote El bol de vidrio Que aguante el calor No, aguante Exactamente Pero no pasa nada Y si no en microondas Aproximadamente Dos minutos Para medio kilo Aproximadamente Perfecto Vamos a revolver Y una vez que tenemos revuelto Hay que lavar Muy bien A ver Muy bien lavaditos Los moldes Y pasarles un poquito de alcohol Y vamos a poner Miren lo que vamos a hacer Bastante cantidad De chocolate Ay, que lindo En la parte redonda Porque mucha gente Piensa que lo tienen que hacer Del otro lado del molde Pero no Es en la parte de adentro Le van a pasar muy bien Así Por adentro Anda haciéndolo Denise Yo Vamos Hacelo, hacelo, hacelo Bastante gruesito A ver, cuchara, acá Chicos Vení, Peter Vení a hacerte un huevo de pascua Ahí está Vení, Peter El año ha pasado El desafío Gim, este año A que se peguen los huevos Agarrate, agarrate un molde Agarrate un molde Agarrate un molde Ahí tenés cuchara Le metés Diez minutos Diez minutos Nada más Me voy a la heladera Y traigo los huevos A ver, Peter Relléname el huevo Mariana, rellena ahí Rellena, ¿eh? Para que me quede un agujero acá Pasame esto, Soqui Esto Ahí está Ahora los chicos Me lo van a decorar Ahí estamos Ahí está perfecto Muy bien No, pero para el costadito Para arriba Ahí está Muy bien, Peter Porque después no se te pegan, te digo Bien relleno Mirá, una vez que lo sacan de la heladera Van a presionar la parte de arriba Se hace como un huequito Y se desmoldan alto Mirá que oscuro ese chocolate Es el mismo, ese, ese Mirá Se hace como un airecito Apretás Y, ay, salieron los huevitos Qué lindo, hacer huevos Es mi tarea favorita Ay, qué suerte Sí, pero lástima que haces muy poco huevo Sí, me encantaría hacer huevo No te dejan hacer huevo Bueno, entonces Una vez que tenemos listo Peter no sabe Peter Dice Mariana No me tiene idea Vení, hace una cosa Llenámelos de confites A ver, Peter, si podés llenar de confites Este lo llevo a la heladera Estos duros Rellenalo acá con confites Mirá, tenés varios para rellenar Ahí está, con confites También se vende el glacé listo, chicos Así que solamente le ponen agua Y arman un glacé bien espeso Que tengo por acá No entra, Jimé Ahí está Y miren cómo lo vamos a decorar Tenemos acá estas manguitas Se vende todo Así que, Peter, vení Vení Sí Vas a hacer una cosa Tenés que poner Todo el bordecito Así ¿Sí? Miren, eh Vamos a poner el bordecito A ver, Pedro A ver, Pedro ¿Cómo arma los huevos? A ver, Pedro Primera vez que Peter Arma huevos y no los rompe Con esta cifra Peter, le pusiste a las dos partes A las dos partes Pero ahí está la otra parte Pero a una sola Es verdad, bueno Es verdad, pero bueno Le tengo que decir a Peter Ahí está, perfecto Igual está un poco rotito Ahí está Toma, Peter Ahora Esto lo rompió, Pedro Ahora decoralo Decoralo todo Hacerle un cisne Hacerle un Un cisne Sí, hacerle un cisne Para ello hacer un curso de dibujo Para Ahí está Ahí sale, ahí le sale Ahí le sale Ah, la pide Un cisne Y quiero ver algo ¿Qué dibuja? Julieta, vení para acá A ver qué dibuja A ver cómo empatiza Pará, que ella tiene el grande Ella tiene el grande Metele, metele ahí ¿Acá? Sí, el grande Acá tiene el grande Metele Mucho confite Ahí está Llenamos el grande Pará, hay que pegarlo Hay que pegarlo Hay que pegarlo Tomá, pegalo Voy yo Bueno, pará Que lo pegue Julieta Ahí tiene, mirá Ahí tiene el rojo Este que le toca Ay, el rojo pasión Justo le tocó Rojo pasión Dale, papi ¡Ah! ¡Ay! No, no, no No rompió los huevos Primero poné por acá rojito Yo le doy la mano Romper los huevos sabe Por lo menos Romper los huevos sabe Es un buen comienzo Para una mujer Muy bien Es zurda además Chicos, es zurda Muy bien ¿Y cuál es el problema? Ahí está Hacé un dibujito Y ahora el dibujito Hacé Hacé un corazón Hacé un corazón Esto Hizo Pedro Mirá lo que hizo Pedro Es un cisne Esto es un cisne para Pedro Ay, miren lo que es Ay, qué lindo El dibujo de Julieta Le quedó un poquito agujereado El borde nomás Pero bueno Le quedó la humedad Le quedó la humedad Le quedó la humedad Huevo de humedad Ahí está Bueno, ahí Escuchame una cosa Vos, Peter Haceme este Haceme este Porque yo tengo una fan tuya Que quiero que le pongas Ponele acá Pone la P de Peter ¿Está saliendo bien esto? Disculpenme Pone la P de Peter acá Ahí Poneme el autógrafo Para este huevo Este huevo es un poquito Pero A ustedes parece que yo puedo ir el domingo a casa Y decir Felices Pascuas Con esto así Disculpenme No, no Ese es mío Mamá, mamá Felices Pascuas Uy, mi amor Disculpenme Sí, hijo Póngale un poco más de huevo justamente Pero no va a esto No, bueno Pero lo vamos a poder arreglar Ahora Lo más rico es esto Disculpame Sí, esto es riquísimo Es una sopa de oro Pero si chupas Le puede volver a meter No te dejan Tomá, Julieta Rellenalo con esto Rellenale todos los agujeros que tengas Y mirá Te va a quedar divino Ah, con eso se tapa el agujero que tiene Va a quedar sobrando Claro A ver, voy a probar esto Y mirá Eso no es una mala premonición, chicos Miren el corazón partido por una rajadura Mister Mister, escuchame una cosa Tiene corazón roto Tiene corazón roto Sí, pobrecita Le pedí a Peter que me haga una P De Peter para una fan que yo tengo ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso, chico? ¿Tiene tirada? ¿Es una P? ¿Qué? ¿Está bien? Ahí está Pero el huevo de paz fue así Y me lo puso así Poneme una P como corresponde Pero ponele onda al huevo de paz Pero mirá tu huevo Ya no tiene onda No, perdóname Los huevos son Perdón, chicos Esto es espectacular Esto es tremendo Esto, comés esto Así Y quedás como la tota O sea, comés esto Y quedás como la tota Mirá lo que es esto ¿Qué es esto? Pará A este Dame que voy a armar uno yo Dame que voy a armar uno yo Porque esto es un desastre ¿Ves? Tienen que, bien parejito Le tienen que poner acá en el borde Este no da mucho No, José María No se asqueroso, José José María no No da, no da Ahí está, José María Vení Felices Pascuas, mamá Miren el nuestro Cómo quedó No, esto está buenísimo Esto es una escota Miren qué lindo que quedó Pero le... No, no lo quieras Ay, mirá qué bueno Que está quedando este Felices Pascuas, mamá Te trajimos Un desastre No Chicos Nos tenemos que ir No, no otro juego Con la comida no Con la comida no jueguen Con la comida no van a Que se la quiere comer Tu ajos Con la comida no jueguen Nos vamos Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir No nos tienen con confites No, por favor Señores, nos vamos Mañana a las 14 No podés pelear Entre la cocina del show A las 20, 30 La previa de la gala Y mañana noche Eliminación De van a bailar Hip Hop 21 a 45 Se definen los finalistas Guau Y hoy a la noche 21 a 15 El debate Soñando por bailar En un ratito Claro ¿Nos quedamos a dónde vamos a ir? Gracias por acompañarnos Señores, los queremos mucho Feliz fin de semana Felices Pascuas Pásenlo en familia Quédense mucho Y el lunes estamos nuevamente Los queremos Felices Pascuas Mucha paz De corazón Gracias Gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!